Chao, adiós, nos lleva por un callejón, una salida y ya está. Nos indica la salida, las zonas seguras, a donde vamos a caminar, hacia arriba, hacia abajo, al costado, puerta de escape, punto de reunión, salida emergente, etc. Recate, recate a quien está en peligro inmediato, pero solo si usted no se pone en riesgo. Ya, por ejemplo, acá está, llevando a una persona, está arrastrando, si no puede cargar la ranta. Nada más. Evacúe, salga del área, o su puerta de evacuación designada, muévese con calma y pronto, no corra, no pare de recoger sus, para recoger sus pertenencias. Si se olvidó su cartera, su maletitón, ahí déjelo, salga, evacúe. Ya, no regrese por el pueblo. Hay una señora que regresó y se cayó y murió, se cayó en la casa, se murió. Los ensayos simulacros son importantísimos. No es una situación de mofa, mofa ni siquiera de burla. Ya, usted haga su simulacro, no le importa si alguien está de acuerdo con usted o está en desacuerdo. Haga su simulacro. Después, me va a agradecer por este pequeño consejo. Si usted está preparado, va a salir muy bien. Muy bien, el tanto previo entonces es que es el plan de contingencia. Hay que difundirlo, que todos los conozcan, todos conozcan el plan de contingencia. Hay que sociabilizarlo para que, digamos, no debe haber ganas suerte de egoísmo. Debo haber, al contrario, debe ser social. Para que todos sepan, aunque sea por cultura, que sea una cosa que el día que ocurra algún problema, ellos sepan qué hacer. Ese plan de contingencia tiene que estar actualizado. Tiene vigencia por un año, al año siguiente tiene que actualizarse, y así, en el transcurso del tiempo, tienen que también ser puestos a prueba, es decir, tienen que ver si funciona. Vamos a un simulacro, tu protocolo, todo el mundo dice, funciona bien, porque si no, se corrige, se mejora. Y hay que analizar después de cada emergencia. Siempre es importante en el plan de emergencia tener los teléfonos. Los teléfonos de instituciones a las cuales ustedes les van a apoyar y hacer una especie de convenio mucho mejor, mucho mejor. Acá tenemos, por ejemplo, los bomberos de la Policía Nacional de Perú, perdón, los números de la Policía Nacional de Perú, como decían la de Buenos Aires, la ONG, los bomberos, ¿no? La gran abundancia de los bomberos, hospital regional, la emergencia de salud, Juro Roja, Prano, etc. Aquí es esa lucha, no esa lucha, sino esa lucha. Entonces ahí tenemos, en otro plan debe estar también previsto, los grupos con quienes se han coordinado, los móviles, los teléfonos de las emergencias. Muy bien, durante la etapa de impacto, la cual es generalmente muy corta, dura poco tiempo, ¿no? Se producen las siguientes actividades. Las personas toman conocimiento de la emergencia, las personas se alejan del peligro, se dan las alarmas, a todos los sistemas automáticos que hubieran, la organización de la emergencia se agrupa. Entonces aquí, en el momento del impacto de la emergencia, otro día está preparado, de manera que se tiene que coordinar muchas actividades. ¿No? Cada brigada ya sabe más o menos qué hacer, de acuerdo a sus funciones, dentro de la... Finalmente, bueno, después del impacto, viene la etapa de control. O sea, ya pasó el impacto, ya pasó el accidente, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo controlamos? ¿No? En esta etapa se produce la respuesta organizada. El primer término se trabaja para tener el control del siniestro, esto es, llevando las cosas a un punto tal que es el riesgo a las personas de instalaciones no comprometidas. En un segundo plano, en un segundo paso, la acción se orienta a lograr la emergencia total. Hombre, ya se cayó acá un accidente, han controlado con una química, hay respuesta de la ambulancia, los paramédicos están llevando los heridos, etc. Estamos respondiendo. La etapa de mitigación. En esta etapa, la mitigación se trabaja para lograr nuevamente la normalidad de las operaciones. Oficialmente, el trabajo puede estar orientado a restituir temporalmente los servicios. Y en una segunda etapa, se trabaja para encontrar la total normalidad de la empresa. ¿Sí? Entonces, en esta etapa de mitigación, se trata de por lo menos restituir los servicios básicos. Agua, luz, desagua. Se trata de por lo menos restituir los servicios básicos. Se trata de por lo menos restituir los servicios básicos. Por lo menos. Bueno, los niveles de emergencia según la clasificación de las emergencias, por su magnitud, nivel 1 o bajo, una emergencia de nivel bajo, es una emergencia en el emplazamiento o fuera de este, que puede controlar localmente el poder personal del área afectada. Por ejemplo, si está ocurriendo un accidente y nosotros lo controlamos, aquí mismo, nosotros, esto es nivel bajo, bajo riesgo. Nivel 1. Pero por ejemplo, si implica que venga una ambulancia, no viene de afuera, ya no es nivel 1, ya implica concurso de otro personal. Nivel medio es una emergencia, nivel medio es aquella que no puede ser manejada por personal del área, sino que se requiere la intervención de equipo de respuesta a la emergencia. No excede los recursos de la respuesta, por ejemplo. Suponiendo que nosotros tenemos acá, la Universidad Nacional de Acá se cayó ayer, pero no podemos controlar nosotros, tenemos que llamar a otro grupo de medicina que viene y nos ayude. Ya estamos obligando otra razón, pero es el mismo, la misma institución. Nivel 3 o nivel alto, un incidente alto es aquel que excede los recursos disponibles de lugar de la emergencia y requiere de ello externo, tal como la voluntad por el gobierno, la industria o las empresas ajenas a la nuestra. La clarificación más alta de gravedad de un factor de riesgo particular de la clarificación global de gravedad de la emergencia. Por ejemplo, acá tenemos un señor que ha sido afectado y de repente quiere la movilización de una ambulancia que está lejos del lugar, de otra institución. Bueno, la vez pasada un incendio en Guamachuco, de un local pilotéctrico, de un taller pilotéctrico, allá no hay bomberos, no hay bomberos como mucho. Entonces, Barrick tuvo que apoyar con sus bomberos, desde Barrick, que demoró aproximadamente dos horas para llegar al grupo. Por supuesto, ya no se puede hacer mucho por las personas que estaban afectadas. Organización de emergencia y funciones. Hay un comandante incidente en la ordenación de la respuesta a la emergencia. El comandante incidente es el que ordena todo. Tiene un área de operaciones, área de planificación, área de logística y área de finanzas. Y hay tres oficiales que son sus, digamos, como asesores. El oficial de seguridad, el oficial de enlace, el oficial de información. Entonces, con él es de pequeña y pequeñita, uno puede controlar la emergencia. Entonces, el coordinador general de la emergencia o el comandante incidente puede ser el gerente de la planta, el alterno 1, seguridad ambiental, y el alterno 2, técnico de planta. Entonces, ya saben qué hacer. El coordinador general o el comandante incidente mantiene informado sobre la evolución de elementos a la oficina principal, implicándose en el COBE. El COBE es el centro de operaciones de emergencia. El COBE. Centro de operaciones de emergencia. El COBE puede ser el COBE de la empresa, COBE de la institución, o puede ser el COBE del distrito, o puede ser el COBE de la provincia, puede ser el COBE regional o COBE nacional. El COBE nacional, el presidente del COBE nacional, es el presidente de la República. O sea, la máxima autoridad en el Perú. Encargado de comunicaciones, información y enlace, debe ser el seguridad ambiental de planta, responsable de manejar toda la información, de, con los medios, preparar notas de prensa, asesorar la coordinación general. Cuando hay un evento, todo el mundo viene y pregunta a los familiares. Todo el mundo. Son capaces de alterarse y todas esas cosas. Entonces, el oficial de clase y de información, él tiene que preparar las notas, ¿no?, previo a coordinación con los comandantes incidentes, para que diga, bueno, tenemos esta realidad, tenemos este otro, los señores están a salvo, los vamos a sacarlo, etcétera. Ya, por eso la gente se tranquiliza. El encargado de comunicaciones constituye el contacto entre la planta y los organismos de apoyo externo. Ordino a recursos y las presidencias de autoridades competentes, mantiene actualizada una relación de contacto con los organismos de apoyo y con autoridades con números, nombres y tipos de recursos esperados. Ejemplo de operaciones, coordina las acciones en escena, desarrolla las tácticas más apropiadas para el control de la emergencia, coordina la acción de la brigada y el organismo de apoyo externo, adopta medidas para mantener el control de las operaciones no comprometidas. El de operaciones es el que tiene que haber una parte táctica operativa. El de brigadas de ensenio y rescate y primeros auxilios, por acá están nuestras brigadas, el de brigadas de ensenio y rescate y primeros auxilios, ¿no? Ahí está la brigada de rescate, primeros auxilios, incendio, acá estamos hablando de incendio, honestamente. El jefe de brigada de soporte de evacuación, ¿no? Ayuda a evacuar a la gente, con camillas, con todo. Brigadita de soporte de evacuación, por ejemplo, si se ha caído un avión por arriba, así la tiene que ir a sacarlo. Y este compañero que está atrás es un bombeo, medio espectacular, pero ven acá, no tiene ni 20 kilos de peso, pero ya está pagando un incendio. ¿Sí? Este, por supuesto, es singular. ¿Para qué no sirve el plan de contingencia? Para que cuando ocurra una emergencia, no tengamos que ponernos recién a pensar cómo hacer las cosas, no tengamos que experimentar. ¿Cierto? Si experimentamos, perdemos. ¿Ya? Para no olvidar cada uno de los pasos que es necesario dar, para no alterar las secuencias lógicas de las acciones que es necesario ejecutar, y para no agravar la situación o causar accidentes y daño adicional o secundario. Pues si tenemos prevista ya la respuesta, lógicamente vamos a tener menos problemas de agravar la situación, menos probabilidad de agravar una situación. ¿Para qué debemos conocer todos el plan de contingencia? Porque el plan de contingencia consina funciones a todos los otros. Una vez me acuerdo, pero señor, si tenemos 30 gentes ahí y hay uno que no pertenece a ninguna brigada, ¿cómo va a participar? Fácil, el participante evacuado. Pero ya participó de la brigada. ¿Y por dónde? Por los caminos previstos. ¿Y por dónde? Por la señalizada. ¿Por dónde? A seguridad seguro. Ya participó. Todos participamos. Todos. Ninguno. Cesar. Porque la respuesta ante una emergencia no debe de improvisarse. Y porque la respuesta debe haber sido planeada y puesta a prueba antes de una emergencia. ¿Cómo se pone a prueba? A través de los simulacros. O sea, si nuestra respuesta como le dicen se llama la convocatoria, entonces tenemos que mejorar la convocatoria. Si la respuesta dice le demoramos tiempo, tenemos que mejorar los tiempos. Uy, si no hay equipo, tenemos que implementar equipo. Entonces, por acá, miren acá, este es un, este es un, un este, contenedor de cloro de una tonelada. ¿Ya? Cuando fuga el cloro ahí, fuga generalmente por la válvula. Acá está la válvula. Acá. Y este es el kit para sellar esta válvula. Miren el cloro como sale. El cloro es recontratóxico. Mucho más tóxico que el sanídrico o el sanudo. ¿Ya? Cuidado con el cloro. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que trabajar. Ahí que está la brigada de rescate y evacuación está llevando una, una este, víctima. Y acá tenemos prácticamente los que están en espera. Listo para actuar. Generalmente, materiales peligrosos. ¿No? Por eso están encapsulados ahí prácticamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran aportar realmente en el comentario? Si no, como se termina, yo les agradezco muchísimo su participación y hasta los días por ahí ya le van a trazar mi dirección, mis teléfonos, todo lo que quieran para una consulta. Muchas gracias. Muy, muy amable.